Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con un rango 3 muy especial porque como ustedes saben recientemente terminamos lo que es el acto 9 al 100% bueno el acto 9.1 y pues obviamente ya tenemos los catalizadores suficientes para poder subir a un luchador más a rango 3 entonces cual será? tengo bastante 7 estrellas actualmente cuento con 120 luchadores de 7 estrellas de los cuales en rango 3 ya tenemos 19 y tengo varios luchadores que quiero subir a rango 3 entonces vamos a comenzar primero con los rangos 1 un luchador que me gustaría subir a rango 3 desde rango 1 me gustaría subir a la mole aunque yo creo que es muy pronto porque apenas si lo he duplicado por 20 nada más y al final del evento del mes vamos a poder conseguir un cork mole o coloso cualquiera que escojamos y yo voy a escoger obviamente a la mole para la habilidad singular entonces otro personaje que me gustaría subir a rango 3 y creo que va a ser muy bueno es arena arena como ustedes saben recientemente me dieron a arena de 7 estrellas entonces me gustaría subirla a rango 3 sinceramente otro personaje que me gustaría subir a rango 3 el hombre cosa esto implicaría empezar a subirlo desde rango 1 obviamente prauler es otro personaje que quiero subir pero pues primero tendría que duplicarlo para subirlo a rango 3 sinceramente y de los rangos 1 sinceramente creo que ya nada más el siguiente sería rangos 2 de rangos 2 quiero subir a varios uno de ellos es domino mi domino ya la tenemos por 80 incluso entonces me vendría bien en rango 3 mantis es otro personaje que he estado pensando en subir a rango 3 ayuda bastante sobre todo para luchadores que no sean fotón porque fotón rango 2 es suficiente con la reciente duplica de seda me gustaría duplicar y perdón subir a rango 3 a seda tengo todo la verdad realmente para todos los personajes aunque no se vean que se pueda ascenderlos puedo ascenderlos de aquí otro luchador que me gustaría subir a rango 3 el red school en su momento me podría servir para subirlo a rango 3 sobre todo en defensa en este meta es incluso muy bueno en el meta que estamos jugando actualmente otro personaje que quiero subir a rango 3 bullseye también es otro personaje que quiero subir porque sigue siendo un grandioso defensor junto a tuma también hay varios 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 luchadores que quiero subir tanto desde rango 1 como después desde rango 2 para rango 3 entonces tengo muchísimas decisiones que hacer pero pues sinceramente tenemos que elegir ya a 1 y pues el luchador que vamos a elegir y va a ser nuestro luchador rango 3 número 20 amigos es nada más y nada menos que después de pensarlo bastante en efecto si bullseye amigos bullseye se va para rango 3 y lo pensé bastante y dije sabes que creo que es momento de bullseye en mi deck actualmente yo suelo incluso banearlo porque tengo mucha mucha desventaja contra los bullseye rangos 3 porque el mío es rango 2 solamente entonces ya al menos al subirlo a rango 3 voy a tener voy a poder evitar banearlo y tengo bastantes counters realmente de él entonces nos viene bien subirlo a rango 3 se va para rango 3 el chiquito y pues bueno vamos a ver qué tal va a defender obviamente en guerras de alianza perdón en bodygrounds y también hay que ver qué tan buen atacante puede llegar a ser ok porque ojo a pesar de que se supone que bullseye es un buen defensor uno de los mejores defensores puede llegar a ser un increíble atacante ok en situaciones ok entonces vamos a ver una recopilación tenemos 20 rangos 3 en total bullseye se une ahora al equipo ya tenemos prácticamente dos tercios de un deck en rango 3 por lo menos una locura la cantidad de rangos 3 que ya tenemos y como les decía ahora vamos a ver científicos tenemos 5 hábiles ya tenemos 3 de los cuales son 2 defensores y un atacante que ojo bullseye podría llegar a ser atacante también mutantes ya tenemos 4 cósmicos tenemos solamente 2 tecnos solamente 2 y místicos tenemos 4 entonces la clase que domina más rangos 3 que tengo en mi cuenta es la clase científica entonces nos viene bien realmente subir un hábil a rango 3 y nos viene bien que sea bullseye entonces nada más hay que ahora cambiarle la reliquia porque creo que la reliquia de valquiria la verdad no la ayuda mucho vamos a ponerle reliquia de pantera creo que es de las reliquias que más le ayuda a él entonces vamos uy a mantis le ayuda bastante vamos a poner la reliquia de 4 estrellas vamos a quitarse la nick fury le ponemos a bullseye y le vamos a poner la otra reliquia de valquiria al nick fury aunque igual no le beneficia tanto pero pues de algo va a servir vamos a poder pausar las cargas tácticas de nick fury luego entonces vamos a hacer una pequeña prueba de este bullseye a ver que tanto el daño les digo muy seguramente no se van a sorprender del daño de bullseye sobre todo sin sinergias ni nada porque realmente no es un gran atacante amigos no funciona siempre al 100% contra todos es un personaje que tiene bastante daño incluso tiene una habilidad muy parecida a la de kate bishop que es este pues prácticamente ralentizar el tiempo de los especiales entonces se parece mucho al monito porque tiene casi casi todos sus golpes son críticos garantizados entonces vamos aquí a eludir a drede y tiramos el especial 1 no se realmente si este es el gameplay de él pero vean ese daño que ya hicimos y en muy poco tiempo la verdad en pocos golpes ya le bajamos bastante vida también entonces debería de funcionar muy bien incluso en ataque para algunas situaciones a ver aquí vamos a dejar que me golpee bien tiramos el especial 2 y vean ese daño amigos les digo no es un daño que digan wow que daño hiciste ahí pero oye no está mal vamos a ver en cuanto tiempo logramos poder bajarnos al soldado del invierno si se fijan bien casi todos sus golpes siempre son críticos entonces es increíble amigos el daño que puede hacer vieron que ahí ralenticé el lo que es el especial en la primera y ahorita en la segunda ya no lo hice un minuto rango 3 un minuto 8 segundos puede ser incluso más rápido obviamente tengo maestrías suicidas activas ahorita entonces eso igual influye bastante en él porque pues incrementa más el daño pero tampoco es que incremente tanto o sea si incrementa pero pero si obviamente en background no lo vamos a terminar utilizando en muchas peleas sinceramente más que nada es defensor ese es el motivo por el cual principalmente yo lo subí a rango a rango 3 porque igual me hace falta un poco de defensa entonces si tenía que hacerlo si o si y aquí voy a tener que tirar al especial bien vean el daño eh aquí fuimos directamente a un especial 2 no voy a hacer que luda ahorita mi mi bullseye porque necesito que luda para el especial 2 entonces aquí ya listo consigo esto y vean el daño o sea creo que incluso esta pelea está siendo más rápida que la anterior eh contra el soldado del invierno se está portando mucho mejor también capitana y vean casi todos sus golpes son críticos porque son críticos garantizados 54 segundos a capitana marvel medio millón de vida no está mal pero les digo el fin de este rank up es prácticamente defensa y pues vamos a ver que tal le va como defensor a este personaje amigos y este ha sido el rango 3 número 20 amigos que locura vaya deck que tenemos mucha gente diría pepe eres toda una ballena asesina y podrá parecer que si eh pero ojo no se vayan con la finta hay mucha gente que ha gastado bastante y tienen como mínimo 24 25 rangos 3 podrán ser muy poca la diferencia comparado a otros obviamente yo me consideraría un delfín gracias a todos los sponsors que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo así que muchísimas gracias sobre todo a todos ellos y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like que eso me ayuda mucho y bueno suscribirse si no lo han hecho también y activar la campanita para que les avise cada que yo suba video y bueno nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye